Bueno amigos, sábado 11 de marzo, La Peña, Marícalo Bestia, a la puerta, literalmente. Hoy hemos tenido grupos dando vueltas por Lorca, concretamente cuatro grupos grandes, y tenemos los autobuses en el nuevo aparcamiento, para no molestar a los vecinos. Y hemos tenido un aparcamiento para los que les dé rabia que esto esté lleno, pues que les dé menos rabia, así ven menos coches cerca de sus casas. Pero bueno, seguimos para adelante. Gracias, gracias a todos. Y vamos a preguntarles cómo van, porque hoy llevan una marcha tremenda, una gana de divertirse, que se contagia a la mesa de al lado. Y bueno, dicho esto, vamos a preguntarles cómo van. ¿Cómo lo lleváis? Muy especial. Espectacular. Escuchaba, es la cuarta camisa que te has puesto ya hoy, que te la llevo con tal. La cuarta, no, desde que yo he llegado. Vamos a preguntarles cómo va. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? ¡Gracias! que lo comercializa y esto es una bolita que te traigo yo de llaveros a tu colección personal estas sillas me dan siempre en el mismo sitio detalles detalles que me gustan tengo un llavero así y aquí tenemos grupos nosotros venimos de los anguijes de los anguijes de los anguijes de albacete de la mitad del camino de albacete de los anguijes de los anguijes vamos a presentar aquí está la cena para 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 la cena esto es para Facebook diga lo que tenga que decir de los anguijes de albacete de las anguijes de albacete aquí nos paramos estamos encasados es de la carne de pedario de Sanobrán de Sanobrán y el pueblo al lado con el castillo de las perejitas y lo que haetty a cada yesterday de verdad muchas gracias bueno de albacete de la matanza de Orihuela y se han notado que están aquí no han abierto la bota ni han comido, ni han bebido ni han batitado mira que cara de pena gracias por venir también son de la matanza de Orihuela la matanza, no la matanza gracias a todos gracias a todos gracias a todos aquí tenemos otro grupo de Andújar andújaros de este parque del mismo Andújar que viene de la figura de Andújar pasando a Barcelona y Andújar a cosa hecha de Barcelona a cosa hecha de Barcelona y aquí y aquí la corta vos como lo te va a hacer muy bien Pedro encantado de venir y aquí el guapo el guapo es el que lleva lo de la cita muy bien guapo muchas gracias bueno y tenemos hoy una visita especial aunque hay por ahí que todos los que vienen son especiales pero bueno es una artista una artista a nivel nacional que es Andújar el guapo es el guapo y además de la visita el guapo es el guapo que siguen porque día que del guapo es el guapo Un espectáculo, impresionante, impresionante. Un espectáculo, impresionante, impresionante. Un espectáculo, impresionante, impresionante. Un espectáculo, 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 impresionante.